Como te digo, Abdul, a ver, con esas páginas aquí. Ah, lo mandamos así nomás, ¿no? Sí, lo mandan así nomás, no pasa nada. Lo mandan así nomás. Listo. Pero yo, yo lo dibujaste. Si lo dibujaste, está bien. Está bien, está bien, chicos. Si lo dibujaron. Muy bien, chicos. Vamos a ver aquí lo siguiente. División con divisor comprendido entre 10 y 1000. ¿En qué consiste este tema? Simplemente vamos a hacer divisiones. Pero lo que sí es con números altos. Eso sí. Un número un poco alto. Dime, Daniel. La primera es fácil, es 60. Así es. Pero lee bien la pregunta, Daniel. Ahora tú me ayudas. Lee bien la pregunta, Daniel. Ahora tú me vas a ayudar, por hablador. Ahora tú me ayudas. Ahora, pues, ahora me vas a ayudar. Tú, Daniel. Tú has podido participar. Así ahora tú me ayudas. Bien. ¿En qué consiste la estrategia de la resta sucesiva? Como su número lo indica, vamos a ir restando. ¿De acuerdo? Esta es una manera también de hacer divisiones con restas. Vamos a ver en qué consiste. Es muy sencillo. Empezamos, pues. Tenemos que hacer lo siguiente. 360 entre 60. Bien. Empecemos con las restas sucesivas. Alguien llegó. 360 entre 60. Alguien más llegó. Un segundo, por favor. El problema es que cuando van llegando, no puedo escribir. Se corta la escritura. Tengo que aceptar para seguir escribiendo. Bien. Bien. ¿En qué consiste este método? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar. ¿Qué quiere decir esto? Coloco una resta. Ahora, Daniel, ayúdame a restar. 360 menos 60. ¿Cuánto me da eso, Daniel? 300. Ahora, continúo. 300 menos 60. ¿Cuánto me da eso, Daniel? ¿Cuánto? 240. 240. Daniel, continúa. Menos 60. Otra vez. Menos 60. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Daniel. ¿Cuánto, Daniel? Repite. 180. Bien. Ahora, 180 menos 60. 120. Eso. 120 menos 60. ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto es igual? 60. 60. Ahora, 60 menos 60. 0. 0. Listo. Ahora sí. Esto se le llama resta sucesiva, porque hemos ido restando, restando, hasta llegar a 0. ¿Sí, Maciel? Que entonces, profesor, solo se necesita hacer eso, solo, solo restar puro con 60 hasta llegar al 0. Hasta llegar al 0 o hasta el número que ya no se pueda restar. En este caso, la división sale como resultado 6. Nada más. En esto consiste la resta sucesiva, restar, restar y restar. Nada más. Pero, profesor, ¿por qué sale 6 si el resultado ha salido 0? 0 es lo que queda de residuo, pero ¿por qué sale 6? Fíjate, ¿cuántas veces hemos restado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5. Y 6. Ahí está tu 6, pues. 6. Ajá. Entonces, ¿cuántas veces te he restado? Es el cociente. Es el cociente. Correcto. Muy bien. Gracias por la colaboración, Daniel. Sigamos. 460 entre 90. Debemos ir restando, igual que el anterior. A ver, ayúdame aquí, Robert. ¿Cuánto sale esta resta? Repito, por favor. Para hoy. 380. 370. 370. 370. Ahora, 370 menos 90. Zoe, réstalo, por favor. Para hoy. Repito, repito. Repito. ¿200 cuánto? ¿200 cuánto? ¿200 cuánto? ¿200 cuánto? dos ochenta dos ochenta, gracias dos ochenta menos noventa Valentino, resta eso rápido, por favor ¿Cuál profesor? doscientos ochenta menos noventa, Valentino doscientos ochenta profesor, creo que sé cuánto va a quedar doscientos diez doscientos diez, esto nos sale doscientos diez ciento noventa ciento noventa, correcto gracias, siguiente Gadiel doscientos ochenta menos noventa rapidito, por favor profesor, no era ciento noventa era ciento noventa ciento noventa ¿Qué es? acá ciento noventa sí profesor acá ciento noventa gracias, ciento noventa tienes razón, gracias ciento noventa menos noventa Gadiel, rápido por eso no había dicho eh cien por ahí dijeron cien cien muy bien cien menos noventa fácil para cualquiera diez diez nada más listo ahora observen pongan atención por favor observen bien ¿Cuál va a ser mi cociente? ¿La cantidad de veces que he restado? uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco residuo ¿Cuánto me sobraba al final? diez eso es todo nada más vamos a la siguiente quinientos sesenta menos setenta Abdul ¿Cuánto sale esto? cuatrocientos noventa bien cuatro noventa menos setenta Jibel ¿Cuánto sale? eh cuatrocientos no no dos dos cien cuatrocientos cuatrocientos ¿Cuánto? dos 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 cuatrocientos cuatrocientos veinte exacto cuatrocientos veinte cuatrocientos veinte menos setenta Maciel por favor un rato profesor lo voy a a ver rapito rapito los que ya saben vayan avanzando por favor trescientos ¿Cuánto? trescientos cincuenta eso trescientos cincuenta menos setenta Sebastián ¿Cuánto profesor? Ahí trescientos cincuenta menos setenta ahí está doscientos 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 ochenta ¿Cuánto te ayudaron? Gracias ¿Profesor? ¿Trescientos noventa? No, no, no doscientos ochenta sale Sebastián doscientos ochenta menos setenta Aarón rápido doscientos doscientos menos doscientos ochenta menos setenta es doscientos diez Eso muy bien doscientos diez menos setenta Ítalo ciento ciento cuarenta ciento cuarenta muy bien ciento cuarenta menos setenta continúa por favor este está por ahí está por ahí ¿Ni nadie más? Abre un poco su idea, ¿no? Ariana ¿Cuánto sale esto? setenta 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 menos setenta Fácil cero Se acabó Cero Listo, se acabó Cero ¿Cuántas veces hemos restado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho Mi respuesta es ocho Se acabó A esto se refiere lo que es el método abreviado o perdón de este restas sucesivas ¿De acuerdo? Nada más ¿Alguna pregunta, por favor? No, perfecto Voy a reacomodarlo para continuar No, profesor Está fácil El residuo es la última respuesta ¿Verdad? No residuo Ah, en la segunda sí la última respuesta es el residuo el número diez ¿Y en la tercera como si pondría residuo también sería cero? Si te pidieran residuo en la última sí sería cero porque queda cero Muy bien A ver, este no no voy a poder reacomodarlo ¿Por qué la segunda no quedó cero, profesor? Porque es una división inexacta Recuerda que las divisiones se dividen en exactas e inexactas Exactas cuando sale cero Inexacta cuando queda cuando queda residuo ¿No? Nada más Muy bien Sigamos entonces ¿Copiaron eso? A ver, repito para borrarlo por favor porque la siguiente pregunta es este tengo que bajar rápido Ya rápido Daniel, rápido Rápido Dime, dime Solo copio la primera fila nomás Y y y y y No te escucho bien Daniel se escucha entre el cortado Solo copio la y y y ya sabes todo Bueno, también ya depende de ti cómo te acomodes Profesor, yo le tomé captura Mejor así Gracias Yo, yo lo copié rápido Qué bueno soy Qué bueno Yo estoy en celular y yo pude hacer así poner captura Como no me lo puedo poner tiempo cuando estamos copiando el menos y el igual así que primero puse los números y la respuesta y después puse el menos y la resta Qué bueno Bien chicos Continuamos A ver Vamos a continuar aquí Zoe, lee la pregunta Ya que estás por ahí andando Lee la pregunta Personas con restas sucesivas Así es Si hay 540 pelotas de pelotas de pelotas y George quiere colocar 90 en cada caja ¿Cuántas cajas? Muy bien como dice la pregunta o la indicación hay que hacer restas sucesivas entonces vamos a ir restando pues vamos restando de 90 en 90 según las indicaciones Zoe, tú primero 540 menos 90 entonces el profesor va a ser como lo que hemos hecho arriba pero diferente solamente que de manera horizontal, ya no vertical, pero es lo mismo Zoe, 540 menos 90, vamos, tú puedes 450 gracias, por ahí lo dijeron, 450 sí está está bien, profesor muy bien, Zoe, gracias por la confirmación ahora todo se va a restar con 90, Robert continúa, repito, repito pero yo nos dejo un espacio para poner el 90 el 90 lo vas a colocar acá si desean lo colocan aquí arribita profesor, se dice puede colocar 360 hay una arribita este, Robert, dime 360 360 correcto, Robert recuerden, todo se va restando con 90 muy bien siguiente Valeria 360 menos 90 270 eso 270, ¿no? si se fijan el propio libro nos da la respuesta acá está vean, no me di cuenta yo acá están las respuestas vean en total 0 pelota 180 ah, entonces se va a hacer un 180 y 90 listo sí, bueno suerte para ustedes respuesta ¿cuántas cajas necesita nuestro amigo Jorge el Curioso? necesita ¿cuánto? 1 o 90 ¿cuántas veces hemos restado? 1 2 3 4 5 y 6 necesitaría 6 cajas 6 cajas escribe listo nuestro amigo Jorge el Curioso necesita 6 cajas profesor yo iba a poner necesita 6 casas no tenga cuidado por favor ¿ya? pero lo conocí muy bien continuamos Abdul lee la pregunta 3 por favor colorea colorea las hojas que tengan divisiones de residuo 0 y encontrarás el camino que debe seguir el cebo para llevar a la mosca muy bien a ver chicos acá sí es un poquito diferente acá ya tenemos que hacerlo acá debemos hacer las divisiones de tal manera que nos enfoquemos en las que salen 0 para eso debemos corroborar si son divisiones exactas o inexactas las exactas acaban en 0 y las inexactas no me pide que colore las que quedan con 0 es decir divisiones exactas veamos a ver vamos a ver aquí 140 entre 15 ¿será exacto o inexacto? exacta inexacta muy bien pero entre 20 entre 20 ¿será exacto o inexacto? exacta correcto exacta muy bien correcto lo pintamos el color como ustedes quieran no nos piden un color específico bien ¿de ahí qué más seguimos? a ver 120 entre 70 una manera fácil de simplificar ceros cero y cero se van me queda 12 y 7 ¿12 y 7 se puede dividir? no no se puede si no se puede ahí entonces es abajo ¿es arriba o abajo? uno de los dos pinto listo la siguiente está fácil 188 entre 35 a ver 35 tiene quinta 188 ¿tendrá quinta? 188 ¿tendrá quinta? no lo tiene no lo tiene claro quinta tiene los números que acaban en 5 y en 0 este no acaba ni en 5 ni en 0 este no va dime dice un color exacto no 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 te piden un color no te piden colores así que píntalo de color que tú deseas yo estoy usando azul el color ustedes el que quieran a ver vamos a la siguiente bien como les dije ¿pintamos con un color o pintamos con mariposa? como tú gustas como gustas yo no voy a pintar en un color como gustas vamos a la siguiente observen como les dije espera profesor espera por favor pon atención como les dije hace un momento una manera fácil de simplificar ceros 0 y 0 se van 22 ¿puedo dividir con 4? el 22 se divido ¿seguros? ¿sale exacto? no no sale sale inexacto entonces es el de arriba aquí sigue acá listo a ver 240 entre 60 simplifico ceros me queda 24 entre 6 24 entre 6 ¿se puede dividir? exacto muy bien es exacto si se puede muy bien y la última ¿cuál será? ¿la de arriba o la de abajo? ¿está fácil? la de abajo la de abajo ¿y por qué la de abajo? la de arriba obviamente la de arriba ambos tienen séptima listo ya está y arriba lo come la mosca el sapo así es el sapito se come la mosca ¿y por qué come la ¿por qué los sapos comen mosca? la mayoría de sapos comen insectos esa es una pregunta para ciencia y ambiente también bien chicos ¿pintaron eso? le voy a preguntar muy bien ya lo pinte profesor ya lo pinte muy bien entonces ¿y la siguiente página profesor? sí entonces pasamos a la siguiente página sigamos entonces un momento voy a voy a tomar la pantalla ahí está ahora sí listo lee la indicación por favor Valeria Valeria lee la indicación las divisiones ordenan los conscientes del menor a mayor y descubre los nombres de dos maravillas del mundo muy bien acá sí acá ya acá ya tenemos que dividirlo como debe ser aquí ya no podemos restar ni nada de eso aquí aquí tenemos que hacer lo siguiente a ver vamos a acá tenemos que restar para dividirlo como como siempre no acá ya no hay acá hay una manera de resumirlo de cortarlo aquí división normal empecemos entonces pues novecientos dieciocho entre cincuenta y uno son seis preguntas son seis divisiones yo les ayudo con tres y las otras tres son su tarea profesor y por qué dice acá los baños colgar de un momento por eso escucha soy hay un mensaje oculto hay que descifrarlo cincuenta y uno acá pongo cincuenta y uno restando me queda cuarenta creo ¿no? cincuenta y sí sale cuarenta acá sale cuatro cero aquí bajo el ocho cincuenta y uno por cuánto me daría cuatrocientos ocho fácil ¿qué número multiplicado por uno te da ocho? uno ocho 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 claro ocho sería ocho por cincuenta y uno eso eso me daría igual cuatrocientos ocho cuatrocientos ocho menos cuatrocientos ocho cuánto me queda cero cero listo cero luego vamos a la división vamos a la división B mil setenta y uno profesor escribimos lo que está copiando claro pues profesor profesor este ¿qué dicen arriba? uno y el otro el otro el otro acá ¿acá, Daniel? no, no, no eso es lo que pide el otro de acá cincuenta y uno ahí gracias profesor listo sigamos luego con el mouse porque con el teclado me sale muy grande el espacio chiquitito a ver cincuenta y uno pero mil setenta y uno entre cincuenta y uno acá tomo dos esto me daría eso profesor es cincuenta y una sí, claro acá sería dos cincuenta y uno por dos eso me da ciento dos ciento dos menos ciento siete eso me queda cinco bajo el uno ¿ya? cincuenta y uno entre cincuenta y uno facilito uno eso uno eso muy bien y acá me queda cero ¿qué números es el que está abajo del ciento siete? ciento dos ¿tengo tan mal la letra de verdad? no tengo el dos y el cinco y el cinco y el uno no créanme créanme cuando realizo sus tareas yo también sufro ahí también les quite sí siguiente un poco yo entiendo un poco qué bueno setenta y dos entre trece eso me da creo que sale cinco por tres creo que cinco creo si no me equivoco sí es cinco es cinco cinco por trece ¿cuánto me da eso? quince más cinco eso me da sesenta y cinco setenta y dos menos sesenta y cinco es igual a esto sale siete listo bajo el ocho este de acá es cinco por si acaso antes que pregunten aquí bajo el ocho tres un número multiplicado por trece que me dé setenta y ocho dos no no pues cuatro fácil fácil escuchen un número multiplicado por tres que me dé dieciocho seis listo acá seis seis por tres dieciocho más uno que llevo cinco sí sale está bien sale todo resultado cero residuo cero perdón listo entonces a ver las otras tres van a quedar para ustedes ya si no no acabamos bien cuáles son a ver cuáles son las maravillas bien los baños los baños del qué será del inca del inca muy bien los baños el primero son los baños del inca y el valle del colca correcto los valles del inca y abajo y abajo es el valle del colca no se ve bien ni modo no son los baños profesor no son los baños los baños del inca como a la vez no se entiende los baños del inca y el valle del colca ¿en dónde quedó el 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 7 menos 6 ¿de cuál Daniel? de la pregunta 6 ¿la pregunta 6? no digo 6 ¿la pregunta el 7 menos 6? ya no pues Daniel fíjate el 7 menos 6 el eso que es mira el valle del de colca así se va a ver a ver a ver alto no 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 ya me está a ver no a ver alto soy escucha a ver Daniel tú primero escúchame Daniel ¿ya? Daniel el 7 de aquí de la pregunta C le presta 1 aquí al 2 para poder restarlo se vuelve 6 6 menos 6 0 listo Daniel ¿qué deseas tú? Daniel ¿qué deseas tú? listo se fue Daniel listo ya este soy porque si no no acabamos y quiero tengo que avanzar los de los dos tres quedan para ti soy ¿ya? ¿copiaron eso? sí un momento profesor rapidito rapidito ¿ya? sí estaría para ti porque me caes bien ya chicos profesor yo no he visitado esos lugares yo tampoco bien ¿copiaron? vamos continuamos ahora sí siguiente aquí dice completa los recuadros de manera que se cumplan las divisiones uff aquí aquí sí trabajo acá les ayudo yo ya para avanzar más rápido bien a ver observen por favor se paran moviendo bien acá les ayudo yo para avanzar más rápido acá debemos dividir de tal manera que se cumplan todos los todos los se cubran todas las casillas todas las casillas empezamos entonces dos mil a ver ven este es el número es si no me equivoco dos mil a ver es dos mil o dos millones uno tiene uno dos tres cuatro cinco seis dos millones trescientos no veintitrés mil a ver normalmente dos millones trescientos cincuenta ah no sería dos mil doscientos es doscientos treinta y cinco mil doscientos treinta y cinco mil doscientos sí que normalmente lo separan en partes hace más fácil leerlo doscientos treinta y cinco mil doscientos entre sesenta ¿ya? entre sesenta vamos a ver doscientos treinta y cinco mil doscientos entre sesenta Cero con cero se van, se simplifican. Me queda este número de aquí. 235.020 entre 6. ¿Cuánto me da eso? Este número posee sexta. Así que lo haremos de la siguiente manera. 23 entre 6. Un número que multiplicado por 6 se acerque al 23. ¿Cuánto? 3. 3, muy bien. Empezamos bien. 3, muy bien. Luego, ¿qué sigue? 18, me queda 5. 6 por 3, 18. Me queda 5 bajo el 5. Me queda un 55. 55 entre 6. ¿El otro puede ser 6? No. 9. 9 por 6, 54. Queda 1. Listo. Le quedaría simplemente, que me queda 1. Luego quedaría, aquí quedaría simplemente, bajaría el 0. Es que 6 por 2, 12. Claro. Acá se quedaría 1. Sí, sería 2. 6 por 2, 12. Y el 0 se baja. Acá está. Este es el resultado. Para la calculadora. Para la calculadora. No me hagan trampa. No me hagan trampa. Ahora, 3,920 entre 80. ¿Cuánto me da eso? Nuevamente, 0 y 0 se van. 8 multiplicado por un número que se acerque a 39. 4. Muy bien. 4, 8, 32. Se acerca al 39. Acá es 4. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Se acerca. Me quedaría simplemente, me quedaría, acá me queda 7 bajo el 2, 72. 72. 72 entre 8. 7. No. No. Eso, listo. Sí. Zoe, ¿querías preguntar algo? ¿Se acuerdan de la pregunta que teníamos que ver detrás de nuestro libro de acá, de matemática? Ya, ¿qué tiene? Tiene la contraseña. Ya, la clave, el código. Ah. Ya, a ver. Eso después, por favor, Zoe. Quiero acabar esto. Haz de que el sun los botes, repito, repito. Ya, el último sería, el último, el último fácil, 49 por 60. Eh, profe, ¿ese video lo envíe al QR? ¿Cuál video? Eh, el grabando, pues, el grabando. A ver, un momento, por favor, Néstor. Y activa tu cámara, Néstor. Acá sería 2,940. Listo, ahí está. Copian eso antes que se cierre el zoom, rapidito. No. ¿Cuándo? Bien. Observen aquí. A ver. Ah, bueno. Aquí, bueno. Aquí está un poco más fácil, ¿eh? ¿Por qué? 240,000. Aquí, 240,000 entre 80. Cero y cero se van. 24 entre ocho. ¿Cuánto me da eso? Cuatro, tres. Tres, listo. Seguido de cuántos ceros? Uno, dos, tres ceros. Nada más. Bien. ¿Cómo se están creciendo? Tres mil. Nada más. De igual manera aquí. El cero y el cero se va. Me queda 24 entre seis. ¿Cuánto es eso? Cuatro. Seguido de tres ceros. Ya está, se acabó. Se acabó. Ahora el último. Cuatro mil entre cuarenta. Fácil. Mil. Seguido de cero se va. Mil. Cien. Cien. Ah, ¿por qué? Bien. Se acabó. Listo. Bien, chicos. Ahí está. Se acabó. Este fue más rápido. Bien, chicos. Vamos a hacer esta parte A y B y la pregunta cuatro se las dejo a ustedes. ¿De acuerdo? Les voy a indicar cómo lo van a hacer. Cuatro mil noventa y seis entre dieciséis. Esto me da doscientos cincuenta y seis. Doscientos cincuenta y seis entre dieciséis. Este es fácil. Este es un número de dos cifras. De hecho, ahí está la respuesta. ¿Qué lo están viendo? Dieciséis. Correcto. Dieciséis entre dieciséis. Uno. Uno. Abajo. Cinco mil seiscientos dieciséis entre doce. Este. Esto me da. Bueno, este caso yo. Este caso yo. Cuatrocientos sesenta y ocho. Cuatro sesenta y ocho. Ahora, cuatrocientos sesenta y ocho entre trece. ¿Cuánto me dará eso? Entre trece. 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 No. El triple de trece. Treinta y seis. Correcto. Treinta y seis entre doce. Esto es fácil. No. No tres. Se acabó. Listo. La última parte se la regaló a ustedes. ¿Qué van a hacer en esta parte? Pongan mucha atención. Sí. Van a dividir el producto por el factor. Y aquí igual. El producto entre el factor. Listo. Ya está. Lo dividen y colocan ahí la respuesta. Eso es todo lo que deben hacer. El cuadro de abajo. Ahí vas a hacer la operación, pues, Daniel. Ahí lo vas a dividir. Listo, chicos. Y ahí terminamos.